Profesor Acuña, bueno, un honor ser sede de esta feria distrital en la etapa local, ¿no? Hola, buenos días a todos. Sí, la verdad que por segundo año consecutivo estábamos como anfitriones en esta etapa de la feria distrital. La verdad, muy contentos porque comparado con los proyectos del año pasado, se han incrementado en cantidad de escuelas que han participado. Así que la verdad que estamos muy contentos y apoyando a cada uno de ellos. También la oportunidad de mostrar las instalaciones para los que no han tenido la oportunidad, que son fantásticas y que pueden alojar tranquilamente a mucha cantidad de personas. Sí, sí, exactamente. Nosotros estamos con amplias instalaciones para poder llevar adelante este evento. En una oportunidad también fuimos sede de la feria regional. Por lo tanto, bueno, esperemos que estén cómodos, que cualquier inconveniente que tengan se los puedan solucionar de forma inmediata. Pero la verdad que hemos tenido un problema con la calefacción, que la hemos solucionado anoche. Le agradezco a Damián de Pierro que colaboró con nosotros. Y bueno, el técnico de refereración está justamente ahora trabajando, así que bueno. ¿Tiene fe alguno de los proyectos de la técnica? Mirá, siempre nosotros trabajamos para, o sea, acompañamos a los alumnos para que lleguen a esta instancia y lógicamente que uno quiere que sigan adelante como nos ha pasado en otros años. Pero seguramente que sí, fe lo vamos a tener. Pero de todas maneras nosotros apoyamos a los chicos a la instancia que sea. En este caso es de la distrital y hoy estamos enfocados a esa etapa. A futuro si pasaríamos a regional, bueno, acompañaremos. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Bueno, aquí estamos con la seño. Sonia. Sonia, ¿a quién trajiste hoy desde Tres Argentos para exponer? Somos de la sala de juegos del turno tarde y lo que estamos exponiendo es, somos productores de burbujas, las cuales fuimos investigando a través del juego. Las diferentes mezclas que podíamos hacer y de cuáles salían burbujas y de cuáles no. A ver, ¿cómo es tu nombre? Sacaría. Sacaría. Contanos, ¿qué hiciste vos con la familia, con la seño? ¿Qué aprendiste? La burbujas. ¿Y jugás con las burbujas? ¿Es divertido? Sí. Bueno, ¿ahí qué tenemos, por ejemplo, en los frasquitos? ¿Tu nombre? Agustín. Agustín. ¿Qué tenemos ahí en los frasquitos que están escritos? Azúcar. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos en el frasquito, Octavio? ¿Azúcar, agua? ¿Tiene vergüenza? A ver, la niña, ¿el nombre? Narela. Narela. Vamos a seguir viendo acá los frasquitos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos mezclas para hacer burbujas. ¿Cuál es, digamos, la que sirve para hacer las burbujas? ¿Cuál es la correcta? ¿Agua con qué? Con detergente. Bien, bueno, ahí tienen. ¿Quieren hacer la prueba? A ver si sale. A ver, ¿nos muestran? Acá tenemos a los niños, entonces, de Jardín 902 de Tres Argentos, que están viendo cuál es la fórmula para realizar estas burbujas. Somos productores de burbujas. Es el stand que ellos están presentando en esta sede de Escuela Secundaria Técnica número uno durante esta mañana, junto a la seña Sofía. Sofía Peña. A ver, están probando. A ver cuál es de todos el que funciona. A ver, ¿sacarías? Está, a ver. Ahí está. Un poquito más. Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Y está acompañando el profe Silvio Oscar, pero los ha dejado porque confía en ellos, a Martina y a Toto. Bueno, con la matemagia, Marti, ¿de qué se trata? Este proyecto se trata de la matemagia porque para algunos chicos, alumnos, la matemática tradicional es aburrida. Entonces, nosotros le quisimos agregar magia. Por el simple hecho que buscamos en internet qué le podíamos agregar a la matemática tradicional, buscamos payasos, videos en internet y todo, pero nos gustó más la matemagia. A ver, bueno, ¿y algún ejemplo que nos quieras dar, Tomás, que recién te vimos muy explicativo, muy apasionado? Bueno, primero a mí me va a llegar un tiempo hacer esto. Hola. Entonces, mientras Martina le va a hacer unos trucos. Bueno, ¿qué truco nos podés hacer? Te voy a adivinar tu edad. Bueno, tu edad le vas a sumar 94 porque es mi número de la suerte. Te va a dar un número de tres cifras. La primera cifra se la vas a sumar a las últimas dos. ¿Qué número te dio? ¿27? Tenés 32. Bueno, muy bien, muy lindo el cálculo entonces. Y acá Tomás nos va a hacer, en un ratito nos va a hacer un cuadro con los números, ¿de qué se trata este? Este se trata de que él te va a ir diciendo una secuencia, que vos elijas números y el número, sumando todos los que elegiste, te va a dar un número. Y él va a adivinar el número que te dio. Está muy bien. Bueno, ¿y ya los visitaron los evaluadores? No, todavía no. En un ratito van a venir. Y han venido las familias a verlos. Sí. ¿Quiénes están acompañando aquí que no quieren hablar? Luzar Suaga y Sara Ferro. Están con el sombrero de mago y todo, ¿no? Sí. Así que los ha acompañado el profe Silvio. Sí. Está bien. Bueno, vamos a esperar un ratito hasta que Tomás haga su secuencia y podamos observar a ver cómo nos sale el truco de la mate magia. Sí, se entiende perfecto. Ahora vos vas a redondear un número, pero no me lo vas a decir. Bueno, a ver. Y vas a tachar los que están en vertical y horizontal al número. En vertical, y a ver que me ayude Marti. Esto. Acá. Y esto. Bien. Ahora vas a elegir otro número y lo vas a redondear, pero no me lo vas a decir. Y vas a hacer lo mismo que en el anterior. Vas a tachar en vertical y horizontal al número. Bueno, mi número de la suerte, que no lo voy a decir. Así estaría, ¿no? ¿Y aquí, Marti? Y acá. Y acá. Bien. Bueno, vas a hacer lo mismo que en los otros dos anteriores. Vas a redondear un número y no me lo vas a decir. Y vas a tachar lo que están en vertical y horizontal al número. Bueno, ¿otro número elijo entonces? Tachamos este. Y aquí. Me queda un número solito, ¿no? Me queda un solo número. Y ahora los tres que elegiste más el que te quedó lo vas a sumar. Vamos a sumar entonces. Que me ayude la Calcu. Vamos a sumar. Ahí ponemos igual. ¿Qué vas a decir? Bueno, vamos a marcar de nuevo. El cuatro. Y el siete. Siete. Más tres. Ah, faltaba ese. Bueno, a ver. Bueno. El resultado no me lo vas a decir. Y yo voy a adivinar el resultado que te dio. Bueno. Y el resultado está en este sobre. Bueno. Y el resultado se encuentra acá adentro. Y es. A ver que sale. Otro sobre. Y acá. Acá está el resultado seguro. Otro sobre más. Bueno. Y acá hay otro sobre, obvio. ¿No? El resultado. ¿Tienes la calculadora? ¿Te quedó el número? ¿Vamos a mostrar la calculadora? Perfecto, ¿eh? Bueno, después ustedes sabrán cómo lo han hecho. Pero felicitaciones, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos.